El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, designó esta tarde alcalde encargado para el municipio de Urrao. A través del decreto 3059, el mandatario seccional nombró como alcalde encargado de este municipio al señor Nelson de Jesús Quiroz Mejía, quien se desempeña como secretario general y de gobierno en este municipio del suroeste antioqueño. La decisión obedece a la declaratoria de nulidad de la elección de Alexandra Machado Montoya como alcaldesa de la población por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. La alcaldesa es la viuda del alcalde elegido para el periodo entre 2020 y 2023, John Jairo y Guita Rueda. El tribunal argumentó que no podía ser elegida como alcaldesa por haber tenido vínculo matrimonial con él dentro de los 12 meses anteriores. El tribunal argumentó que no podía ser elegida como alcaldesa de la población por parte del tribunal importante del tribunal del Surgeonio de Antioquia.